Hola, soy Jorge Maturana, Presidente del Sindicato Nacional Nº 2 de Banco de Estado Express. ¿Sabías tú que actualmente contamos con una cláusula en nuestro contrato de lectivo en donde tú puedes hacer uso hasta 250.000 pesos en un crédito de disposición? Adicionalmente, contamos con una cláusula única en nuestro contrato que no tiene ninguna otra condensación en donde tú puedes pedir un crédito extraordinario de 250.000 pesos adicionales en forma paralela. Es decir, tú puedes pedir ambos créditos de 500.000 pesos de una vez. Te invito a participar en el Sindicato Nacional Nº 2 de Banco de Estado Express. Tu idea, nuestros ideales.